En este día tan importante para nosotros es cumplir con el compromiso que habíamos asumido al inicio de la gestión de poder trabajar en una inversión en seguridad en la zona del barrio nuevo, una zona muy grande, muy ampliada que ha tenido un crecimiento poblacional muy grande en los últimos años y que claramente una sola comisaría para toda la jurisdicción era escasa y quiero en este día hacer un reconocimiento muy especial a la comisaría 21 y a todo el personal de la comisaría 21 por todo el enorme trabajo y el compromiso con el que han desarrollado su tarea y han sabido cumplir la prevención en una zona tan amplia, tan compleja y tan concurrida como esta. Así que van mis felicitaciones, esto también era un compromiso con el personal policial poder redistribuir la jurisdicción y hoy tener una nueva subcomisaría para tener mayor presencia territorial, para poder redistribuir la prevención situacional, para poder llevar la cercanía de la policía y del personal policial a toda la comunidad, para nosotros es un gran placer. Hoy es una realidad el gobierno de la provincia por una enorme inversión que significó no solamente la puesta en valor y la refuncionalización y la ampliación de la unidad, sino también obviamente la dotación de personal policial, una nueva unidad móvil también, así que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir equipando, vamos a seguir acompañando tanto a la comunidad, a los municipios como también al personal policial. Esto la verdad que es una enorme alegría, agradezco a la comunidad, siéntanse vinculados con la comunidad, nuestro deseo y el deseo de toda la policía es que la policía se acerque a la comunidad, que el vecino también forme parte, que se integre, que podamos cuidarlos entre todos, que podamos contribuir en la seguridad ciudadana de manera permanente entre todos, entre los vecinos, entre las autoridades y entre el personal policial. Así que siéntanlo parte de este espacio, siéntanlo parte suyo, acérquense y cuenten con nosotros que estamos para eso, estamos para ayudarlos, para colaborar y en todo lo posible que podamos obviamente contribuir a la seguridad y al acompañamiento de la población. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos, esto es suyo, esto es de la comunidad, esto es de todos, así que muchas gracias.